hola amigos de youtube en el vídeo de hoy les quiero mostrar algo por si alguna vez ustedes encuentran tirado alguno o tienen algún lavarropas viejo que alguien lo tiró y pueden recuperar el programador o temporizador o timer como quieren llamarlo es lo mismo es correcto de todas formas no se pierdan de tener una pieza como esta pueden hacer un sinnúmero de automatismos y de muchas cosas más no le tengan miedo porque van a ver que tiene cientos de lugares para conectar cables tiene un mecanismo como de relojería pero eso no debe asustarlo porque es muy muy sencillo su utilización sin que sepan mucho de electricidad simplemente con lo básico van a poder conectar estos programadores los pueden encontrar en distintas formas fíjese que cambian de un de un sistema a otro acá tenemos uno que es más bien plano pero todos tienen una serie de contactos un motorcito y los contactos para hacer las conexiones aquí tenemos uno que así fue sacado de un lavarropas por eso tiene los soportes acá y la perilla para ponerlo en programa lo primero que vamos a ver es que aquí hay un motorcito similar a los que tienen los tiraplatos de los microondas y que tiene muchas reducciones son una serie de engranaje que hacen que si bien el motor es de más o menos 900 vueltas o 1000 vueltas su salida es tan lenta que para dar una vuelta completo esto tardaría cuatro horas más o menos para que les sea más fácil de entender yo le voy a sacar en la parte donde están los contactos para que puedan ver el interior ahora vamos a hacer la conexión al motor que es de 220 voltios conectamos indistintamente fase y neutro en cualquiera de los dos ya que no tiene importancia la polaridad hay que cuidar que no se toquen no más los cables ahora lo vamos a conectar acá a la energía eléctrica ahí pueden ver cómo va caminando este engranaje y hace girar otro más chiquito y acá hay un disco que gira bastante rápido debe demorar dos minutos en dar la vuelta y tiene unos contactos que es el que hace andar el motor del lavarropas que lo hace andar 5 o 6 segundos para un lado hace una pausa de 4 segundos y hace andar el motor 5 o 6 segundos para el otro lado esto lo hace con esta parte con estas levas que ustedes están viendo acá que van bastante rápido ya lo vamos a ver más adelante en la práctica cómo funciona esto y después tenemos estos rodillos que también tienen levas igual que esta que ustedes están viendo acá y esto van girando mucho más lento van girando más lento esta es la que le da los pasos luego de a lo mejor 40 minutos de lavado hace un saltito así apenas un salto y comienza a tirar el agua descargar después hace otro salto comienza a cargar todo esto demora bastante pero esta parte sigue caminando vamos a detenerlo por un ratito y vamos a ver que estos rodillos o levas que tienen protuberancia tienen crestas y valles activan unos contactos que tenemos aquí aquí hay dos contactos dos líneas de dos estos contactos que están aquí este y este están unidos son uno solo van unidos al mismo contacto principal que es este que están viendo acá o sea este es el común del programador y después tiene aquí un contacto que es normal abierto y otro abajo que es normal cerrado que es lo que hace estas levas que ustedes habían visto aquí presionan aquí y si ustedes observan aquí cuando yo presiono desvincula esta chapita que trae la corriente hasta este contacto fíjense ahí estaría cerrado la tensión que entra por cualquiera de estos dos pines que tenemos acá va a venir por acá y se va a comunicar y va a salir por cualquiera de estos dos en este caso cuando la leva lo acciona que va girando esto se separa ahí lo pueden ver entonces la corriente que antes venía por acá y salía por acá deja de circular y por el contrario se une al otro que está debajo que vendría a ser este y así con todos los demás todos estos contactos son individuales estos dos son individuales con este con este con este pero yo aquí los uní a todos para que cuando yo conecte la fase acá haya fase en todos los contactos entonces yo en cualquiera que conecte de acá en un momento voy a tener tensión en estos dos pines y en otro momento tensión en estos dos y así simultáneamente con todos lo vamos a armar ahora lo ponemos ahí hacemos un poquito de fuerza nomás acá y lo encaja bueno aquí para para demostrarle tengo esta base con seis luces toda de 220 voltios pero suponga usted pueden suponer que esto es un motor esto es una electroválvula un ventilador lo que ustedes quieran va a estar representado acá vamos a ver que todas estas lámparas tienen a través de este cable conectado todos en neutro porque necesitamos fácil neutro en cada uno pero la fase que va a ser esta están individuales para conectar al programador y que encienda lo que tenga que encender recuerden ustedes que esta rueda era la que giraba rápido y que hacía ir el motor para un lado y para el otro del lavarropas es la que vamos a usar primeramente para que se vean los cambios acá tenemos el cable vamos a alimentar lo que sería con 220 voltios uno de estos terminales y con esto nos va a quedar conectado todos estos terminales nos van a quedar conectado a 220 voltios a la fase el motorcito para que funcione necesita 220 voltios así que lo vamos a colocar en uno de ellos el neutro lo vamos a conectar a la otra parte del cable y también necesitamos darle neutro a todas las luces entonces vamos a poner en el cable común le vamos a poner aquí la conexión y ahora en forma individual vamos a conectar dos luces cualquiera de ellas la vamos a conectar uno en este y el otro en este otro que tenemos acá uno en el normal abierto y el otro normal cerrado de modo que nunca estén las dos juntas encendidas sino en forma alternativa y ahora con este cable alimentamos acá y con este otro alimentamos esta otra o sea que estas son las dos lámparas que van a funcionar conectamos el motor empieza a marchar vamos a tapar un poquito y la luz está encendida cuenten el tiempo que está demorando son un par de segundos y luego va a hacer el cambio se apaga y se enciende la otra va a repetir el ciclo se enciende la otra se apaga esta y así en forma alternativa bien vamos a pararlo y ahora vamos a conectar desde distintos puntos algunos cables más vamos a conectar uno acá vamos a conectar otro acá y ahora conectaremos en las otras lámparas cualquiera en cualquiera porque es para que vean no malo los resultados más cerca al final del vídeo vamos a hacer si un experimento ya pensado para que funcione así que lo vamos a encender observen que aquí hay tres encendidas y si yo adelanto un poco esto la perilla vamos a ver se apaga y se va a prender esa y cuando esto haga un cambio ahí nos queda uno solo de nuevo dos ahora y así sucesivamente pero ahora le vamos a dar una aplicación pero ya haciendo andar otra cosa hagamos de cuenta que esto es un tanque una cisterna y está llenada aquí por una bomba que le inyecta agua dentro de esta cisterna por otro lado tenemos una bomba que saca agua de esta cisterna y la envía a otra parte en este caso la vamos a enviar aquí mismo para que recicle la misma agua pero la bomba que en este caso está representada por esta electroválvula la vamos a conectar a la línea de agua y abrimos el grifo ahora vamos a hacer las conexiones al programador como hicimos hace un rato el cable con la fase del motor lo conectamos acá donde van a estar todos conectados y acá conectaremos la fase el neutro vamos a ir aquí al motor de esta forma ya tenemos fase y neutro aquí en el motor del programador por otra parte vamos a unir los neutros como lo teníamos en las lámparas un neutro de la bomba y otro de la electroválvula recuerdan estos dos pines que teníamos acá que uno prendía la lámpara de un lado y otra del otro bueno vamos a hacer lo mismo conectamos uno y lo conectamos a la electroválvula para que la encienda y el otro que encendía la otra luz la vamos a llevar a esta bomba de desagote y con este cable de neutro acá lo vamos a llevar aquí para que una las dos bombas ahora todo lo que tenemos que hacer es conectar bueno si ahora no explota nada tendría que comenzar a funcionar conecto ahí funcionó la bomba cortó y ahora está cargando agua y vamos a ver que luego de un periodo que tiene esto va a cortar solo ahí cortó y ahí habilitó la bomba que estaría tirando agua en un lugar carga por un lado descarga todo esto lo podemos hacer automáticamente cuando tengamos un programador si te gustó este vídeo no te olvides de suscribirte darle like y compartir este vídeo para llegar a la mayor cantidad de gente posible amigos será hasta que nos veamos